Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y aquí hay 10 ocasiones en las que Ban PD mostró su amor por BTS a lo largo de los años. Todo el mundo sabe que Ban PD ha estado ahí para BTS desde el principio. A través de los altibajos del grupo, tanto él como los chicos han forjado junto su propio camino en la industria. Si bien Ban PD ha renunciado como CEO de Hype, no se puede negar que seguirá siendo gran parte de la fundación de la compañía y seguirá cuidando a los chicos que ha creado. Entonces recordemos 10 de las veces más icónicas en las que Ban PD ha mostrado su apoyo por BTS a lo largo de los años. 1. Cuando creía en ellos desde antes del debut. En 2018 BTS ganó el título del artista del año en los MAMA. Cuando subieron al escenario para recibir su premio, RM expresó su gratitud por Ban PD al compartir la historia de cómo les había dicho a los chicos que creía que tenían el potencial para ganar el gran premio incluso antes de su debut en 2014. 2. Cuando escribió esta carta. Un mes antes del tercer aniversario de BTS, Ban PD le dio a BTS una carta muy sentida, detallando lo lejos que ha llegado y cómo espera mirarlos a los ojos en tres años y agradecerles por mantenerse a su lado y permitirle soñar. 3. Cuando compró merchandising en su concierto. Los ARMYs se sorprendieron cuando Ban PD apareció en un concierto de BTS y actuó como un fan normal en lugar del CEO de la compañía. Incluso esperó en la fila con todos los demás para comprar merchandising y se tomó selfies con la gente. 4. Cuando celebró esta reunión. Durante parte del BTS Burn The Stage The Movie, este encuentro de Ban PD y BTS después de ganar un premio de Billboard se volvió viral porque mostró cuánto le importaba la felicidad del grupo y su amor por la música. 5. Cuando celebró el éxito de la cartelera de Dynamite. Cuando Ban PD recibió una llamada telefónica de BTS después de que Dynamite fuera el número uno en la lista de Billboard durante dos semanas, se emocionó mucho e incluso comenzó a llorar de alegría. 6. Cuando se subió al escenario en los 2018 Seoul Music Awards. Ban PD ganó el premio al productor del año en los 2018 Seoul Music Awards e incluso hizo que BTS se subiera al escenario con él para aceptar el honor. Mientras se acercaba al micrófono, lloró y los miró con orgullo. 7. Cuando contó la historia de cómo se conocieron. Durante una entrevista en el programa de Good Inside de KBS, Ban PD comenzó su conferencia contando la historia de cómo conoció a BTS y tenía grandes esperanzas en ellos porque los siete miembros tenían sus propias habilidades y talentos únicos. 8. Cuando fue a Londres por ellos. Una parte del documental de Break The Silence mostró que Ban PD viajó hasta Londres, Inglaterra, para verlos actuar en el estadio de Wembley. 9. Cuando escuchó sus preocupaciones en el episodio 4 de Rookie King Channel Bangtan, BTS se subió a una plataforma e hizo confesiones a los miembros de su personal, la mayoría de las cuales estaban dirigidas al propio Ban PD. Sin embargo, la atmósfera ligera y la naturaleza bromista del todo del asunto dejaron en claro que BTS y Ban PD son extremadamente cercanos. 10. Cuando hizo un desembalaje de un álbum. Ban PD usa un unboxing de varias partes del álbum Love Yourself Dear de BTS con P-Dog, uno de los productores del grupo. A los ARMY les encanta cómo revisaba lentamente todo su contenido, incluso riéndose felizmente para sí mismo aquí y allá a lo largo del video. ¿Cuál es tu momento favorito de Ban PD y BTS? Y tres momentos entre Jimin de BTS y su hermano menor que te harán sonreír. Jimin y su hermano tienen una relación conmovedora y ya ha habido muchos momentos en los que mostraron su amor fraternal. También se han compartido algunas historias divertidas sobre Jimin y su hermano menor. Aquí hay tres momentos entre Jimin y su hermano menor que harán sonreír a cualquier fan. 1. El hermano de Jimin contándole a Jimin. En el episodio 143 de Rune BTS, RM le preguntó a Jimin si hubo un momento en el que sintió que lo estaban maltratando durante su infancia. Jimin compartió que una vez le dio a su hermano una bofetada amistosa porque lo hizo enojar. El hermano de Jimin, sin embargo, fingió que Jimin lo golpeó sin ningún motivo. Después de esto, Jimin fue regañado por su madre y estaba bastante furioso por la situación. 2. Jimin regaña a su hermano y es contraproducente. En una transmisión en vivo, Jimin compartió que solía decirle a su hermano que debería comenzar a prepararse para su futuro. Jimin hizo esto porque quería que su hermano tuviera una carrera desde una edad temprana. Jimin luego habló sobre cómo comenzó a perseguir sus sueños de convertirse en cantante desde una edad temprana. Si bien las personas que rodean a Jimin inicialmente estaban en contra, comenzaron a apoyarlo cuando vieron lo apasionado que era. Jimin quería que su hermano también fuera así, así que lo regañó por comenzar una carrera desde una edad temprana. Mientras Jimin cuidaba de su hermano menor, los amigos de Jimin le dijeron que no debería haberlo regañado desde que era tan joven. Los miembros de BTS también le dijeron a Jimin que lo que hizo estuvo mal y Jimin pronto se disculpó con su hermano menor y le dijo que podría hacer lo que quisiera. Jimin también le dijo a su hermano menor que no lo presionaría. 3. Jimin encuentra a su hermano lindo. Cuando Jimin visitó su ciudad natal Busan, fue a la playa con su hermano menor. Luego le dijo a su hermano que saludara a los espectadores. Jimin también le dijo a su hermano que saltara. Y el hermano de Jimin saludó y saltó. Jimin se rió y encontró lindo a su hermano menor. Y solo un recordatorio de Ryan Reynolds que es miembro honorario de EXO. Todos sabemos que el actor Ryan Reynolds es un stay certificado y ahora es un buen amigo de Stray Kids, particularmente de Van Chang. De hecho tiene una gran relación con muchos idols del K-pop como Hyuna, pero lo que algunos podrían saber es que él mismo es técnicamente un idol del K-pop. De hecho es miembro honorario de uno de los grupos más grandes del mundo, EXO. En 2019, Reynolds conoció a EXO en un evento de Seúl para la película de Netflix de Six Underground. A partir de ahí tuvimos el comienzo de muchas interacciones entre él y el grupo. Chang'e, quien es un gran fan de la interpretación de Reynolds como el antihéroe de Marvel de Deadpool, compartió una selfie con él con la leyenda. Fan exitoso. Los dos tuvieron una interacción sana en la que Reynolds volvió a publicar la foto, haciendo saber a todos que ahora está en la banda, lo que Chang'e no negó exactamente. Reynolds luego confirmó su estado como miembro de EXO. Hizo el anuncio y actualizó todas sus cuentas en redes sociales. Desde entonces ha publicado un par de actualizaciones más relacionadas con su estado como miembro de EXO. Incluso después de unos años, aunque Reynolds no ha estado promocionando con EXO, siguió apoyando a los otros miembros. Incluso le han gustado las publicaciones relacionadas con el último regreso de EXO. Esperemos el regreso de Reynolds también y no podemos esperar a que todos los miembros vuelvan a estar juntos. Y tres veces que BTS cambió la letra de sus canciones y el significado detrás de ellas. A lo largo de los años, los chicos de BTS han tenido cambios en las letras de sus canciones. Estos son tres de esos momentos. Uno, cambiar la letra de Fake Love. Cuando BTS realizó Fake Love en los 2018 Billboard Music Awards, algunos cambios se hicieron a las partes de Suga y J-Hope. Sus partes incluyeron las palabras coreanas de naega y niga, que significan yo y tú, en el contexto de su canción. Las personas que no están familiarizadas con el idioma coreano podrían haber pensado que están diciendo un insulto racial en la canción, por lo que decidieron cambiar la letra. Había mucha gente escuchando la canción por primera vez y cuando escuchen esa parte, que suena como si estuviera en inglés, podría haber malentendidos. Así que para evitar eso, cambiamos la letra. Pero nos aseguramos de no cambiar cómo suena la canción, dijo RM. RM también elogió a Suga y J-Hope ya que tuvieron que aprender nuevas letras para la actuación. Suga y J-Hope trabajaron duro. Dos, Suga cambió la letra de No More Dream. En la canción debut de BTS de No More Dream, Suga dice, Quiero una cosa grande, autos grandes y anillos grandes. Cuando BTS debutó, estaban bajo una pequeña empresa. Con el tiempo, BTS comenzó a ganar popularidad y se convirtió en uno de los actos musicales más grande del mundo. En 2018, Suga hizo un pequeño cambio en la letra de No More Dream, ya que eliminó la parte de I Wanna. Tres, Aaron cambió la letra de Pied Piper. Pied Piper de BTS es una canción seductoramente dulce sobre las prioridades de los fans, también conocida como BTS vs. Life Responsibility. En la canción, RM rapea sobre cómo los fans deberían dejar de pasar su tiempo de estudio mirando a BTS. Detente, ahora deja de mirar y estudia para tus exámenes. Tus padres y tu jefe me odian. Videoclips, fotos, tweets, aplicaciones. Vi Bombayash. No sé, no puedes evitar lo que te gusta, pero detente. Interpreta el video musical más tarde. Tienes tantas fotos de mí en tu habitación. De todos modos, no es solo una hora. Es un año entero que desaparecerá, así que esta canción es un premio que te estoy dando bien. En el quinto monster de BTS en Suga en Japón, RM hizo un pequeño cambio a la letra de Pied Piper y RM cambió. Tus padres y tus jefes me odian. Por tus padres y tu jefe como yo. Y a los fans les encantó este flex. Bonus, Jungkook dedica una canción a sus hyungs. En el episodio 98 de Rune BTS, Jungkook decidió hacer un pequeño cambio cuando cantó Ride Permission de Nahuna. La canción es originalmente sobre madres, pero Jungkook cambió la letra para dedicarse a sus hyungs, quien lo criaron cuando era un adolescente. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. Año. Y nos vemos en el próximo video. Año.